¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! Bueno, en primer lugar... ¡Bien, te amo! Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que aún de este país. Obviamente, también deseo darle las gracias a todos los fiscales que hoy han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal pese a las continuas trampas de la vieja política, la de buenos y la de malos modales. Por otra parte, también deseo darle las gracias a nuestros equipos de trabajo que mientras que se nos acusaba de no tener equipos, somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. ¡Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a la Argentina! Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol del jefe, porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. Y se imaginarán a quienes también, a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Milton, a Robert y a Lucas. Y para que esto sea una fiesta completa, aquellos que han armado esta verdadera fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea la expresión que cambie la Argentina. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112, donde además, desde inicio del siglo XX, Argentina tuvo 22 crisis, donde 20 son de origen fiscal, donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto. Y que eso se traduce en crisis de endeudamiento, ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria. Y es así que desde que tenemos Banco Central, le quitamos 13-0 a la moneda, podríamos quitarles tres más próximamente. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos. Siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Haciendo que Argentina sea absolutamente inviable. Donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones. Donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto. Y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. ¡Bien! ¡Bien!